La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura somos una organización, una coordinadora con implantación a nivel estatal que llevamos aproximadamente una década trabajando, velando por el puncimiento de la legislación internacional en materia de tortura y otros ternos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Hemos acudido a este juicio porque hemos tenido conocimiento de él y hemos tenido conocimiento de que de los 28 jóvenes imputados, 19 de ellos han declarado haber sufrido torturas o malos tratos. Las imputaciones se basan en declaraciones obtenidas bajo esta premisa, bajo estas condiciones y además en parte también están relacionadas con declaraciones del Sumario 26-2011 por el cual otros 40 jóvenes fueron ya absueltos por la propia Audiencia Nacional en una sentencia que reconocía que las declaraciones habían sido efectivamente obtenidas bajo técnicas ilícitas. En este sentido consideramos dependiendo a la normativa internacional especialmente a la Convención contra la Tortura firmada obviamente por el Estado español y ratificada que el Estado debería velar porque estas imputaciones basadas en testimonios obtenidos bajo torturas o malos tratos no tengan efecto. En este sentido venimos a velar por ello.